Atrévete conmigo Siento sudor, siento sudor Mira su cuerpo, eres mi mujer Tú eres la verde, tú eres mi best Tú eres mi one, I'll take you next Dale duro, papi Baila conmigo Uno, dos, tres Tú eres la vida Un día termina Es de sorprenda Así es la vida, mi amor Todo en la vida Un día termina Exceso, ruina Así es la vida, mi amor Así es la vida Un día termina Exceso, ruina Así es la vida Y mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!